Otro concepto es la asociatividad, cuando decimos que SOLIDWORKS es un programa asociativo nos referimos a la relación que hay entre los distintos tipos de archivos, típicamente tenemos tres tipos de archivos que son archivos de pieza, de ensamble y de dibujo, cuando nosotros estamos insertando una pieza dentro de un ensamble, este ensamble queda vinculado con el archivo de pieza de tal manera que por ejemplo si yo vengo y modifico lo que es el archivo de pieza y cambio lo que es la medida y le digo ah bueno ahora necesito que tú seas más largo que ahora midas 50, al hacer este cambio aquí en la pieza ese cambio se refleja tanto en el ensamble y a su vez también se refleja como verán acá en el dibujo, entonces también en el plano de fabricación se actualiza lo que es este cambio, a eso se refiere la asociatividad de archivos, que nosotros podemos hacer cambios en un archivo de pieza y se va reflejando en lo demás, con esto nos evitamos un poco el error humano porque algo que pasaba antes era que cuando tú necesitabas cambiar una pieza y tenías pues nomás el plano tenías que actualizar ese cambio en todas las distintas vistas de esa pieza y pues obviamente era muy propenso que de repente lo cambiara cambiabas en dos o tres pero no lo cambiabas en una y para como es la suerte justamente el operador o quien lo iba a fabricar lo fabrica con la medida que no corregiste, así pasa y así pasa y bueno como quiera sigue pasando en algunos casos, o sea tampoco no nos evitamos por completo el error humano pero lo minimizamos, entonces la asociatividad es por ejemplo de aquí del archivo de pieza, el archivo de ensamble aunque también se puede hacer la asociatividad viceversa, por ejemplo aquí en el archivo de dibujo también puedo hacer un cambio y decirle que ok desde el dibujo yo quiero controlar que la medida de la pieza vuelva a ser de 30 y desde aquí desde el dibujo ya actualizo lo que es el archivo de pieza, se actualiza también lo que es el archivo de ensamble y se actualiza todo, podemos hacer el cambio de la pieza al ensamble y al dibujo o del dibujo al ensamble y a la pieza o del ensamble a la pieza o del dibujo a la pieza o del dibujo a la pieza o sea podemos hacer cambios en todos los sentidos, todas las combinaciones que se nos ocurran, entonces a esto se refiere la asociatividad de archivos y no se refiere la asociatividad junto a la pieza o del dibujo eso y luego su honestidad que se refiere la asociatividad verf450 Gracias.